Continuando sobre el tema, también tenemos los elementos que consignan sobre la exposición. Tenemos los exposidores, el público y los materiales de apoyo. Ya, el expositor es aquella persona que se encarga de brindar y también de dar información sobre un determinado tema al momento de realizar la exposición. También, el público. El público son aquellas personas que guardan silencio al momento que el expositor está dando la información que quiere dar a conocer. Y el público se encarga de guardar silencio hasta que termine la exposición. Ahora, los materiales de apoyo son tan fundamentales al momento de realizar una exposición. Es por eso que los expositores siempre lo emplean para poder realizar, por ejemplo, las imágenes, las ilustraciones, los ejemplos. Y muchas cosas más para que el público pueda entender y pueda prestar atención en lo que el expositor quiere transmitir. Ya, entonces, ahora soy parte de mi compañera que también va a explicar otra parte de la exposición oral.